Hola chicos, eh, quería hablar esta vez, ah, compré una pinche lámpara, eso quise decir, que compré una fuck you puta lámpara Y, ahora voy a ocupar mis videos para se vea más peorísima, los videos y todo eso, y, mmm, quiero que tenga más apoyo en el video de Jigolay en 2 Porque estoy haciendo el tercero, y, si ustedes son nuevos o cosas así, mmm, por favor que haga este proyecto o estas cosas Si, hace tiempo que no hablaba sedio o cosas así, pero creo que me gusta hermanos, nada cuesta Todavía he hecho, he estado más o menos por lo que pasó con mi hermano, porque no admito que él está muerto, pero Él quería que sea youtuber, y disculpa si hablo como guaguita o cosas así, es que Tuve problemas cuando nací y cosas así, por favor apoye Apoye el video, wey Con un me gusta y un comentario me ayuda bastante, wey No, lo estoy diciendo para que yo sea rubro y cosas así Me da un esfuerzo Porque no saben lo que yo sufrí, ustedes no saben cómo se siente ver un hermano de sangre Que el día no veste Y que se oye a Dios no es nada más fácil